Fíjese, Presidente, que yo le quería tocar un temita. Esto no está aquí por casualidad. Nosotros venimos de un proceso organizativo desde 2006 a este momento. Luego nos agrupamos en Mancomunidad, en los tiempos de Hugo Chávez, y pasamos luego al proyecto, a la oferta que usted nos hizo de organización, de ir a la organización de las comunas. Y ir a la organización de la ciudad comunal. En eso andamos, camarada Presidente. Nos encontramos en... ¿Usted incorporaste desde la propia fundación de los consejos comunales? Sí, señor, 2006. ¿El primer paso lo diste? El primer paso lo di para matrimoniarme en la propuesta de Hugo Chávez. Ajá, ¿y sigues matrimoniada? Y sigo matrimoniada. Esas palabras es por allá, oíste, de carupa. Y sigo matrimoniada con nuestro gobierno bolivariano. Hoy lo tenemos a usted frente. Y sigue el matrimonio construyendo las familias que el pueblo de Venezuela necesita. Por otra parte, nos encontramos en Mamera 1, sector Mamera 1, de Mamera. Mamera está organizada por cinco comunas, 37 comunidades, ¿verdad? Y por supuesto tienen 37 brigadas de justicia social y tienen 37 también compañeros y compañeras que forman parte del UPAC. Todos los modelos de organizaciones los hemos ido agrupando. Hoy nos conseguimos la 5 comuna de Mamera. ¿Organizada para qué, compañero presidente? Para ayudar a nuestras instituciones a salir adelante y hacer los proyectos macro. Por ejemplo, tenemos una vialidad que tenía 25 años, que no podíamos pasar de noche, porque si somos medio cieguitos caíamos en el hueco. Nos reunimos las 37 comunidades ordenadas en cinco comunas y tomamos la decisión de atraer a nuestras instituciones. Y se presentó el compañero, Naúm Fernández, a la tercera bala vencida. La tercera reunión nos puso ahí la maquinaria. Se formó una disyustiva, camarada presidente, porque no sabía de qué institución venía. Y le caímos todos como avispa. Y entonces tuvo que aparecer nuestro compañero en el territorio diciendo que era él que la había mandado. Arrancamos. ¿Por qué arrancamos en la parte baja? Para que sepan todas las organizaciones de nosotros en la parte alta. Porque teníamos que sustituir las tuberías matriz de agua servida y las de agua potable para poder hacer vialidad. Y hacer las conexiones de la parte alta. O sea, ahora vamos barrio adentro. Es un proyecto integral. Van de manera progresiva, planificada. Sí, señor. Y vigilado por ustedes. Sí, señor. Entonces, bueno, le vamos a hablar de los logros de acuerdo a nuestra organización. Nos obligó. ¿Quién nos obligó? Las sanciones. Nos obligó la persecución hacia usted, que es la cabeza, que es el vocero nacional de este pueblo. Nos obligó esa persecución. Nos unimos. Nos preparamos para la batalla. Tenemos ahorita casi culminada nuestra vialidad. Y es un proyecto integral. Un proyecto que amerita la sustitución de techo. A rehacer vivienda por dentro y por fuera, si así lo amerita. Cambiar de sitio a compañeros y hermanos que están en riesgo. Y a la vez lleva la iluminación. Lleva su programa de CAM TV. Y por supuesto, si tenemos vialidad, vamos a tener el servicio de transporte digno que se merece Mamera. Correcto. Santa Dominga Rosario. ¿Quién te puso ese nombre, Santa Dominga? Yo nací un 4 de agosto, que es el día de la Guardia Nacional. Pero también de Santo Domingo. Y mi Santa Madre me puso el nombre de la hermanaque. Pero no me has contestado la pregunta. ¿Cuál? Me gusta mucho toda tu exposición, primero. Te felicito. Porque estás muy clara. Y te expresa de manera muy bonita, muy completa. Ya me acordé de lo que me preguntaste. No, tú no te has acordado nada. Vamos a ver, pues, si te acordaste. Me preguntó, me preguntó la decisión de la gente. Pero si yo no empiezo desde 2006 a ahorita, no puedo decirle la decisión de la gente. ¡Ah! Vamos a aterrizar en la organización. ¡Ah, sí! Nos juntamos las cinco comunas y las 37 comunidades juntas. Y hicimos nuestra pequeña K en torno a ese proyecto que está ejecutando el compañero Nahum por medio del gobierno bolivariano. Pero también podemos decir que esa organización que permitió la carretera nos conllevó a pedir también, porque nosotros pasamos, usted no lo sabe, pero los bajitos sí, que siempre están con nosotros, que es nuestra alcaldesa Nahum. Saben que nosotros pasamos la pandemia sin salud, porque teníamos desvalidado el CDI Pedro Ortega Díaz, que está al final de Manera. Pedro Ortega Díaz. Pedro Ortega Díaz. Bueno, ahí me llegó en un reporte del 1x10 el Pedro Ortega Díaz. Exactamente. Hoy, gracias a esa unión, andar juntos, concejales, partidos, consejo comunal, comunas, y bailábamos la salsa y el cha-cha-cha, pero estábamos juntos, nos tomábamos el café, hacíamos cosas y nos gritábamos entre todos, a veces cuando lo ameritaban, pero logramos el objetivo. Tenemos un CDI de punta, con tecnología de punta. Excelente. No lo recuperaron, pero ¿qué hicimos, presidente? Naciendo de esa escena de organización, zumbamos dos, cinco ciudadanos a cuidar que no se perdiera un clavo, porque ya no lo habían desvalijado, que no se perdiera un clavo en el CDI. Pero a la vez vino nuestra alcaldesa por ahí, antes de ser alcaldesa. Ella estrenó su 100 días como gobierno arreglándonos la escuela Juan Baptista Arismendi, que quedó espectacular. Y la llevamos de iniciar, de educación inicial, a sexto grado, que era quien la tenía, y la llevamos a tercer año de bachillerato para que nuestros chamos. ¡Maguara, Santa Dominga! Con una brigada, con una brigada, para que vea que el pueblo construye, con una brigada de soluciones, levantamos, hicimos el liceo, arreglamos la escuela, dotó la escuela de su tecnología necesaria, y hoy vamos por más, porque la vamos a convertir en técnica, para que nuestros chamos salgan de... ¡Aprobada la técnica! ¡Santa Dominga, mira Santa Dominga! Voy a aterrizar en lo que me preguntó, no se me ha olvidado. Faltó un pelito. Mira, 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 mira. Fíjese. Mira. Fíjese. Te estoy viendo. Fíjese. Te estoy viendo. Yo también. ¡Ah! Fíjese, querido presidente, esta unión ha sido para bien conocerlo, ver nuestras debilidades, pelear, saber cuál es el potencial de mi vecino, es tan importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces no conforme con la calle y todo lo que hizo nuestro gobernante, que ellos sí gobiernan gobernando, y nuestros compañeros ya los pusimos a gobernar siendo gobernados, ¿verdad? Este, nos fuimos, nos fuimos el año pasado, nos fuimos el año pasado al presupuesto participativo en un concurso comunal con todas las 26 comunas de Antima. Y hemos ganado el resonador para nuestro CDI y hemos ganado el tomógrafo, el tomógrafo para nuestro CDI. Ahora se nos presenta un pequeño inconveniente que yo creo que con usted y nosotros es que tenemos que adecuar o construir un espacio que albergue a esos dos instrumentos de salud. Todas las condiciones, además. Claro que sí. Porque son equipos de alta tecnología. Exacto. Ese es lo que le falta a nuestra clínica popular de Antima. Tú me estás preguntando a mí para qué. No. Porque tú no me has contestado mi pregunta. Ya se la voy a contestar. ¿Quién contesta primero, tú o yo? Yo contesto primero. No, contesto yo. Aprobado ese establecimiento. Ministro Coronado, tome nota y mande al equipo de inmediato. Aprobado los recursos. ¡Santa Dominga! Ahora...